De hecho hace unos momentos estuvo Zoe por ahí, vamos a ver imágenes de este concierto. Que linda noche la verdad, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Da tu mental para amargarse la imaginación, dragos de luz para alegrarse la vida. Televisión para no hacer la transmisión, revolver sexual para la ruleta rusa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!